¿Quién dijo que envejecer es sinónimo de perder el estilo? Conoce a Linda Rodin, la mujer que desafía todas las normas sobre la edad y la belleza. Ella no es una abuela típica, con más de 70 años. Esta estilista de Nueva York está redefiniendo lo que significa envejecer con gracia. Y te aseguramos que querrás tomar nota. Desde su carrera en la moda hasta su filosofía de vida, Linda es una fuerza a tener en cuenta. ¿Cuál es su secreto? Te lo revelaremos en este video. Pero prepárate para cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la edad dorada. Si estás listo para romper con los estereotipos y descubrir cómo hacer que los años trabajen a tu favor, dale like a este video y sumérgete en la vida y la sabiduría de Linda Rodin. Al mirar a esta hermosa estilista de Nueva York, nacida en 1948, comienzas a creer en sus palabras de que después de los 60 comienzan todas las cosas más interesantes. ¿Qué le permitió permanecer hermosa y exitosa a una edad tan madura? Linda tiene el principal secreto del éxito. A los 18 años, nuestra heroína se mudó a Italia, donde comenzó su carrera como modelo. Pero el destino decretó que un día Linda se encontrara en el lugar del fotógrafo. Ella eligió los atuendos de las modelos para las sesiones de fotos, y lo hizo tan bien que la hermana Rodin notó su talento como estilista. Este fue el punto de partida para el inicio de la carrera de Linda en un nuevo campo para ella. Rodin también fue notada como editora de una revista con el nombre reconocible de Harper's Bazaar. Sorprendentemente, después de que la carrera de Linda en la industria de la moda se pusiera en pausa, la mujer volvió a adornar las páginas de una publicación brillante después de 40 años. Rodin continúa participando activamente en campañas publicitarias. Apareció en un anuncio para las gafas Karen Walker y también presentó la colección juvenil de Ro. Esta es la marca de los viejos amigos de Linda, Mary Kate y Ashley Olsen. Las páginas de la revista de moda se han vuelto aún más brillantes gracias a la aparición de nuestra heroína en ellas. Durante muchos años, Linda Rodin ha sido conocida como un ícono de estilo, convirtiéndose en el modelo a seguir para miles que aspiran a emular su elegancia única. También es conocida como la fundadora de su propia línea de cosméticos para el cuidado de la piel. Las circunstancias la obligaron a crear productos cosméticos originales. Linda no estaba satisfecha con los medios que usaba y no quería conformarse con ello. La famosa estilista tiene un gran lema, Nunca eres demasiado viejo para nada. Pero la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos en cuánta verdad hay en estas palabras. De hecho, cualquier restricción, incluidas las restricciones de edad, existen sólo para aquellos que creen en ellas. Una mujer que sabe envejecer con elegancia y con gusto tiene una actitud especial hacia la edad. Las arrugas son sólo una niñedad para ella, y el cabello gris es sólo una razón para alegrarse de que el color ceniza esté de moda ahora. Una figura hermosa y un estilo brillante y reconocible son las principales cosas que, según Linda, te hacen inimitable. Cuando le preguntan en una entrevista qué edad siente que tiene, Linda Rodin responde con confianza. Me siento como si tuviera 18 años, como si estuviera en el apogeo de mi juventud, llena de energía, pasión y un deseo insaciable de explorar todo lo que la vida tiene para ofrecer. Aunque el calendario muestra una edad más avanzada, mi espíritu sigue siendo tan joven y vibrante como siempre. Aunque ha ganado sabiduría y experiencia con el tiempo, sostiene que su esencia fundamental sigue siendo la misma. Rodin explica que con la edad, su esencia no ha cambiado mucho, a pesar de que Linda se ha vuelto más inteligente y más experimentada. El sentido del estilo de Rodin se inculcó en su infancia, que pasó en compañía de objetos de arte. Sus padres tenían una tienda de antigüedades. Hoy, Linda misma es como un modelo de arte, lujoso cabello platino, labios rosados brillantes, gafas masivas, una figura refinada. Y a pesar de su edad, esta mujer es fuerte como un roble. Es imposible quitarle los ojos de encima. La verdadera edad de la mujer no tiene nada que ver con los números en su pasaporte. Linda no intenta parecer más joven, no recurre a varios procedimientos quirúrgicos de rejuvenecimiento, por ejemplo, frenillos y otros métodos radicales. Por regla general, solo le dan al rostro el efecto de una máscara eternamente congelada, que no encaja con la juventud y la naturalidad en absoluto. Linda opta por no teñir su cabello gris, desafiando la idea convencional de que es necesario hacerlo. ¿Quién dijo que no puedes abrazar tu color natural? Linda Rodin sigue siendo una heroína popular de comerciales y simplemente un ícono de estilo. El flujo de estrellas de Hollywood que quieren que Rodin les elija atuendos espectaculares nunca se agota. Chic extremo. Esa es la forma en que yo describiría mi estilo personal. No es algo que puedas aprender de la noche a la mañana. Realmente tiene que emanar desde lo más profundo de ti. Me encanta añadir un toque personal a cada uno de mis atuendos con un accesorio llamativo que capture la atención. Soy una gran fan de los jeans ajustados que resaltan la figura, camisas que ponen énfasis en la cintura para añadir un toque femenino, y chaquetas de mezclilla que aportan ese aire desenfadado pero chic. Es una combinación que me representa y me hace sentir auténtica. ¿Crees que ya lo has oído todo sobre Linda Rodin? Espera, aún hay más. ¿Sabías que esta mujer de más de 70 años tiene una relación única con el deporte y unos hábitos muy particulares que contribuyen a su bienestar? No querrás perderte su enfoque poco convencional sobre el fitness y el autocuidado. Sigue con nosotros para descubrirlo. El aceite para el cuidado de la piel que Rodin creó ha ganado un gran número de fanáticos. Ella comparte el secreto de que por la mañana y por la noche, inmediatamente después de lavarse con agua tibia, aplica tres gotas de aceite en su piel y, encima, añade protector solar, un producto sin el cual no puede vivir. Además, Linda mima todo su cuerpo y cabello con aceite y nunca olvida el bálsamo labial. La estilista aconseja elegir para el cuidado diario aquellos productos que funcionen exactamente en tu caso. Nuestra heroína admite que no puede prescindir del único perfume Rodin desarrollado por ella que le permite sentirse en su mejor momento, aunque usó cinco fragancias en su juventud. Linda admite que no sigue las tendencias en la industria de la belleza porque hace mucho tiempo encontró herramientas realmente efectivas para ella. Rodin va regularmente a hacerse la manicura y masajes. Linda es una ávida viajera. Le encanta pasar tiempo leyendo literatura clásica. La estilista también ama mucho a los animales. Un día, la amiga de Rodin, Leticia Casta, le regaló un perro Basset Hound. Últimamente, el Instagram de Linda está lleno de fotos de sus otros dos perros. Nuestra heroína estuvo comprometida cuatro veces, pero nunca se casó. Es simple, según la dama excéntrica, el matrimonio nunca ha sido su sueño. Estamos acostumbrados al hecho de que cada una de las mujeres que permanecen delgadas en la edad adulta está estrechamente relacionada con los deportes. Pero nuestra heroína nunca se enamoró de él. He intentado muchas veces llevarme bien con el mundo del fitness. Probé yoga, pilates y hasta acaeróbicos, pero nada me convenció. Al diablo con todos esos ejercicios. Honestamente, prefiero quedarme en casa y perderme en un buen libro. Cuando se le pregunta a Linda sobre su secreto de belleza, responde que es una siesta de 10 horas. Si una mujer tiene que levantarse temprano, simplemente se va a la cama más temprano. Esta es una verdad extremadamente simple, pero es muy difícil adherirse a ella. Además, Rodin siempre mantiene el equilibrio hídrico del cuerpo al consumir una cantidad suficiente de agua potable. Linda también se adhiere a los principios de una nutrición adecuada y no come en exceso. Y ahora el principal secreto del éxito de Linda es que ha estado haciendo lo que ama toda su vida y no lo que otros esperaban de ella. Esperamos que personalidades tan brillantes como un endorrodante inspiren a dejar de tener miedo a la edad. Linda Rodin nos demuestra que la edad es solo un número, pero la pasión es eterna. Su secreto no es una poción mágica ni un elixir de juventud. Es la autenticidad y el amor por lo que hacen. Así que la próxima vez que te preocupes por las arrugas o los años que pasan, recuerda que el verdadero secreto para envejecer con gracia es vivir una vida que te haga feliz. Porque al final del día, la belleza no se mide en años, sino en cómo esos años han sido vividos. Si te ha fascinado la historia de Linda y quieres seguir explorando cómo mantener tu piel radiante y joven, no te pierdas nuestro video anterior. La deficiencia de esta vitamina arruga la cara. Y descubre cómo algo tan simple como una vitamina puede hacer una gran diferencia.